Recuerda que estamos todavía trabajando en el mes de abril, el valor de la honradez y la consigna de la semana es, soy honrado cuando devuelvo lo que me prestan. Nuestro tema el día de hoy son las tres regiones del Perú. Empezamos con la costa. Si observamos este mapita del Perú, todo este contorno es nuestro país, todo este contorno es el Perú. Y aquí vamos a encontrar las tres grandes regiones geográficas. Esta parte en amarillito es la costa. Esta parte en marrón viene a ser la sierra. Y toda esta parte en verde viene a ser la selva. ¿Listo? Entonces, es momento de hacer algo. Como tú puedes observar, la costa es una franja bastante, bastante delgadita, sumamente delgadita, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Es desértico, es arenoso, no tiene mucha vegetación. Podrán haber jardincitos, pero eso no se compara con toda la vegetación que tiene la selva. Además, es la región más pequeña, solamente tiene el 12,5% del territorio. Es pequeñísima. Y está dividido en tres sectores. Acá voy a separar los sectores. Sector norte. Todo esto es el sector centro. Y aquí el sector sur. Ya sabes que en los valles se puede desarrollar la agricultura como se ha visto en la imagen. Vamos ahora a conocer las pampas. Mira, esta es una pampa. Una pampa es un lugar extenso que tiene un suelo fértil para desarrollar la agricultura. Lo único que le está faltando es agua. No hay un río cerca para que pueda hacerse la agricultura. Entonces, lo que hacen las personas es construir un canal de irrigación. Ya sea con piedra, con cemento, con diferentes elementos. Construyen. Hacen un hueco, una estanja. Y por ahí ya puede pasar el agua. Cuando ya pase el agua por acá, toda esta zona va a estar irrigada. Toda esta zona va a estar con la presencia del agua. Y recién se va a poder hacer la agricultura. Recién. Por eso se dice que las pampas tienen potencial agrícola. Si se les lleva agua, se puede desarrollar la agricultura. Si no, va a quedarse todo seco, así como este páramo que estamos viendo. Esta zona elevada se llama tablazo. Es una zona que está en constante elevación. Y de los tablazos se puede extraer un tipo de recurso. ¿Logras distinguir cuál es? Acuérdate, ¿ah? Los valles nos sirven para la agricultura. Ahora, las pampas requieren agua para hacer la agricultura. Los tablazos nos permiten extraer petróleo. Y las depresiones nos permiten extraer sal. Se divierte en esta zona. Por eso que los desiertos son propicios o lugares adecuados para hacer el turismo. Vamos viendo ahora el tema de la sierra. La sierra también tiene tres sectores. El sector norte. Aquí, frontera con Ecuador. Hasta el nudo de Pasco, hasta aquí. Este es el sector norte. Todo esto en color rojo. El sector centro, que lo voy a poner en color azul. Es toda esta parte. El sector centro. Desde el nudo de Pasco hasta el nudo de Vilcanota. Y el sector sur, que lo voy a poner en color amarillo. Desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera con Bolivia y Chile. ¿Ya? Tiene tres sectores. Ya la sierra es un poquito más grande. Tiene 30,2% del territorio del Perú. Es más grande que la costa. Es casi el doble. La costa es sumamente delgadita. Y acá vamos a conocer algunos relieves también importantes. Son cerros, como tú conoces en los costados de repente de Coyique. Pero de mayor elevación. Un cerro es pequeño. Una montaña tiene más elevación todavía. Y cuando es tan alto, supera los 5,000 metros de altitud. La parte de arriba se cubre de hielo. Se queda blanco. Así como está en la imagen, mirá. Blanco. Se llena. Se cubre de hielo. Estas son montañas. En la sierra también vamos a encontrar mesetas. Son muy similares a los tablazos. Pero acá no hay petróleo. Acá se realiza otra actividad. La meseta, acuérdate, es como si fuera una mesa grande. Alta, plana. Acá está. Alto y plana. Una meseta. Y aquí en las mesetas se van a criar algunos tipos de animalitos. Como por ejemplo las llamas y las vicuñas. Es por eso que en las mesetas se practica la ganadería. Pero en la sierra también vamos a encontrar volcanes. Por eso, pero yo acá estoy viendo una montaña. Sí. Pero esta montaña tiene un cráter. Aquí tiene como un orificio, como una boca. Y está conectado al interior de la Tierra. Desde allí puede ascender el material magmático, el magma. Y puede salir a la superficie. Esto puede ocurrir. ¿Ya? Así. Esos son los volcanes. Y como ya te había anticipado. Los nevados son montañas, pero que tienen mucha altitud. Más de 5.000 metros. Y la parte de arriba se va a cubrir de hielo. Ahora vamos a ver el tema de la selva. La selva solamente se divide en dos. Una parte que voy a delimitar, llamada selva alta. Que está en rojo aquí, la selva alta. Y otra parte que lo voy a pintar de color azul. Que es la selva baja. Todo eso, la selva baja. Todo, 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 todo. Selva baja. ¿No? La selva es la región más grande del Perú. Tiene más del 57% de terreno. Es enorme. Es más grande que la mitad. Más de la mitad del Perú es la selva. Y en la selva también podemos encontrar algunos relieves importantes que tenemos que conocer. El río atraviesa con mucha fuerza, con mucha velocidad y pasa por entre dos montañas. Pasa por entre dos colinas. Y con el transcurrir del tiempo, este río se va carcomiendo cada vez más, cada vez más. Y el cauce, el huequito por donde pasa el río, se hace cada vez más profundo, más profundo. Y el río tiene mucha fuerza. A esto se le llama pongo. ¿Qué hacen las personas aquí? Construyen reservorios. Obstaculizan el paso del agua, lo almacenan, se forma un tipo de laguna y luego el agua sale con más fuerza todavía. Al salir con más fuerza, genera movimiento y se va generando la electricidad. Se va generando la electricidad. Esa electricidad que nosotros hoy día aprovechamos se crea en los pongos. Vamos a ponerle aquí, pongos. Vamos a encontrar grutas, cuevas o cavernas. Acá en estas grutas, lo que la gente hace es tomarse fotos. En la entrada de las grutas, porque más adentro puede ser un poco peligroso, ya que se pueden desprender algún tipo de roca y te puede lastimar. Además hay algunos insectos y bacterias, así que solamente en la entrada de la gruta se quedan las personas. Cuando las personas, y para ir terminando, vamos a encontrar estas zonas en posadas de agua. Acá están los ríos, que van avanzando lentamente y por eso se puede hacer la agricultura como por ejemplo del aguaje. Esta zona se llama Tahuampa. Aquí se cultiva aguaje. Y cuando los ríos, en la selva sobre todo, tienen forma de serpiente así, de S, como lo que estamos viendo en imagen, a eso se le llama meandros. Meandros ríos en forma de S o serpiente.